14N 2012 Alfons se dirigía al piquete unitario de su barrio por la huelga general europea del 14 de noviembre 2012 para reivindicar no más paro, no a la reforma laboral, no a los recortes sociales, no a la privatización de la sanidad, la enseñanza. Fue detenido y acusado, entre otras cosas, de supuesta tenencia de explosivos. El propio fiscal ha reconocido que las pruebas efectuadas no han registrado huellas del joven entre los explosivos que supuestamente le fueron sustraídos. Régimen FIES Alfons ingresa en la cárcel de Soto del Real, Madrid, bajo el régimen de alta seguridad FIES, conocido como la cárcel dentro de la cárcel. Este régimen es el arma de fuego con el que se apunta la sociedad, siendo los presos políticos las balas disparadas hacia la conciencia social para anularla y castigarla. Alfons es sometido a tortura psicológica, interrogatorios con policías encapuchados, cambios de celda. La intención, anular mentalmente a un joven de 21 años de edad comprometido con las causas sociales. Red Social y Liberación de Alfons Gracias a diversos colectivos, grupos de solidaridad y movilizaciones internacionales del día 28 de diciembre de 2012, se rompió el silencio informativo que pretendía mantenerle en el ostracismo. Alfons salió de la cárcel a los 56 días de ingresar. 18-S-2014 Fecha en que se celebrará el juicio donde se piden 5 años y medio de cárcel por asistir a un piquete de su barrio, Vallecas, por la huelga general europea del 14 de noviembre de 2012. Por desgracia, estos 56 días se pueden convertir en 5 años y medio, una vida que con 22 años se llevará un Estado fascista y criminal. Es el momento de que la lucha y solidaridad continúe. Y no solo eso, es el momento de que este apoyo se haga más grande que el miedo con el que nos quieren dominar. Porque sabemos que no hay mayor miedo que perder la libertad. Todos y todas somos Alfons. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!